Saludo a todos desde Requena, un barrio llamado Jerusalén y un poco pues informarles de lo que durante este tiempo hemos ido viviendo y cómo hemos ido viviendo este tiempo tan especial que, bueno, puestos ya a contar son casi ocho meses que llevamos en esta situación tan inédita para todos porque nosotros tuvimos esta oleada más fuerte prácticamente en los meses de abril mayo y parte de junio, luego todo fue remitiendo un poco nos hemos visto con muchas carencias, con mucha ignorancia para tratar todo esto con muchas inquietudes para buscar medios con los que ayudar a la población a salir la población de Requena fue prácticamente más del 50% infectada por este virus pueden imaginar lo que esto significa y peor todavía la situación de los caseríos en donde se encuentra el vicariato bueno, nuestro esfuerzo como iglesia fue encaminado sobre todo a acompañar a la gente adquirir medios sobre todo en los medicamentos para poder ayudar y también mucha maquinaria para menos los primeros auxilios en todo esto aquí continuamos con las medidas de excepción de un confinamiento o un estado de alerta de muchas horas al día y con paralización de muchas actividades aunque la gente haya vuelto a muchas de las prácticas anteriores no podemos decir que estemos ya libres de cualquier recaída bueno, esperemos que esto no suceda y bueno, gracias también a quienes nos han ayudado desde otros lugares a poder ayudar a nuestros hermanos pues desde así quiero saludar a todos y agradecer a todo el pueblo de Valencia a todo el pueblo cristiano de las arquidiócesis de Valencia agradecerles todas las ayudas y todo lo que hacen por nosotros o sea, de divulgación y también de ayudas materiales también así donde nos encontramos n'hi ha muchas necesidades pero todos tenemos que aprender a ser una iglesia solidaria que compartís, que vive en comunión y que vive sobretot en la pasión de anunciar a Jesucristo en las circunstancias en las que vivimos gracias de nuevo a todos que el Señor vos beneísga vos doni la seua pau gracias